En el cielo se oye lo que en la tierra se canta Vamos a llamar al Señor con banderas y guitarras Vamos a llamar al Señor con banderas y guitarras A nosotros no Señor, si es a quien toca A nosotros no Señor, si es a quien toca Y yo cantaré que me pongas en mi boca Y yo cantaré que me pongas en mi boca En el cielo se oye lo que en la tierra se canta En el cielo se oye lo que en la tierra se canta Vamos a llamar al Señor con banderas y guitarras Vamos a llamar al Señor con banderas y guitarras A nosotros no Señor, si es a quien toca A nosotros no Señor, si es a quien toca Y yo cantaré que me pongas en mi boca No te pongas lo que pongas, no te pongas en mi boca No te pongas lo que pongas, no te pongas en mi boca Y con mucha alegría es todo, mucha alegría es todo, mucha alegría es todo Así, 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 así se alaba a Dios Y yo cantaré que me pongas en mi boca Y yo cantaré que me pongas en mi boca Y yo cantaré que me pongas en mi boca No te pongas lo que pongas, no te pongas en mi boca No te pongas lo que pongas, no te pongas en mi boca Con mucha alegría es todo, mucha alegría es todo Y yo cantaré que me pongas en mi boca Así, 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 así se alaba a Dios Los israelitas dieron siete vueltas Alrededor de Jericó Los israelitas dieron siete vueltas Alrededor de Jericó Cállate los magontosos Y cayeron los muros de Jericó Cállate los magontosos Y cayeron los muros de Jericó Y los israelitas se arrepintieron Cuando Jonás les predicó Y los israelitas se arrepintieron Cuando Jonás les predicó Cállate los magontosos Y el Señor los perdonó Cállate los magontosos Y el Señor los perdonó Cuatrocientos años fueron mezclados Fueron mezclados del farabón Cuatrocientos años los israelitas Fueron mezclados del farabón Cállate los magontosos Y el Señor los liberó Cállate los magontosos Y el Señor los liberó Ven, 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 Espíritu divino Ven, 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 Espíritu de amor Ven, 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 Espíritu divino Ven, 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 Espíritu de amor Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 Espíritu de amor, ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 Espíritu de amor, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser, Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios Manda fuego del Espíritu Santo, manda fuego del Espíritu Santo Te siento gozo y te siento paz, te siento el amor que Dios me da Te siento gozo y te siento paz, te siento el amor que Dios me da Apodérate, 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 apodérate para que lo vayas a veras Que se abran las puertas de los cielos, y a Jesús todos queremos ver. Que se abran las puertas de los cielos, y a Jesús todos queremos ver. Dame fe, oh Señor, dame fe, dame fe para que no me casas en ella. Que se abran las puertas de los cielos, y a Jesús todos queremos ver. Que se abran las puertas de los cielos, y a Jesús todos queremos ver. Dame fe, oh Señor, dame fe para que no me casas en ella. Que se abran las puertas de los cielos, y a Jesús todos queremos ver. Dame fe, oh Señor, dame fe para que no me casas en ella. Que se abran las puertas de los cielos, y a Jesús todos queremos ver. Pon aceite y mirá para el Señor, pon aceite y mirá para el Señor. Que yo quiero servirte con amor, pon aceite y mirá para el Señor. Pon aceite y mirá para el Señor. Con aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Con aceite en mi lámpara, Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Sálvase, eres mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Sálvase, eres mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con aceite en mi lámpara, Señor Con aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Con aceite en mi lámpara, Señor Con aceite en mi lámpara, Señor Con aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Con aceite en mi lámpara, Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Sálvase, eres mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón En el principio del Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio del Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Más ahora, Señor Jesús, tú eres mi alma perdida Más ahora, se está poniendo 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 En el principio en el Espíritu de Dios, se movían sobre las aguas. En el principio en el Espíritu de Dios, se movían sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Jerusalén, qué bonita es, calle es mejor, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita es, calle es mejor, mar de cristal. Por esas calles, vamos a cantar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles, vamos a cantar, calles de oro, mar de cristal. En el cielo todos cantan, aleluya, yo también voy a cantar. En el cielo todos cantan, aleluya, yo también voy a cantar. Aleluya, yo también voy a cantar. Aleluya, yo también voy a cantar. Por esas calles, vamos a cantar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles, vamos a cantar, calles de oro, mar de cristal. De los cielos todos cantan, aleluya, yo también voy a cantar. Y en el cielo todos cantan, aleluya, yo también voy a cantar. Aleluya, yo también voy a cantar, aleluya, yo también voy a cantar. Aleluya, yo también voy a cantar. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. ¿Quién, quién, 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 como mi Dios, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que indizó, que estarán cuando vean sus rodillos. Te espero, porque tú eres lo único que tú eres lo único que tengo. Los que esperan en Jesús, los que esperan, los que esperan en Jesús Como las águilas, como las alas, sus alas levantarán Como las águilas, como las alas, sus alas levantarán Caminarán y no se cansarán, correrán o se paticarán Nueva vida tendrá, nueva vida tendrá, los que esperan, los que esperan en Jesús Nueva vida tendrá, nueva vida tendrá, los que esperan, los que esperan en Jesús Si tú esperas, si tú esperas en Jesús Si tú esperas, si tú esperas en Jesús Como las águilas, como las alas, sus alas levantarán Como las águilas, como las alas, sus alas levantarán Caminarás y no te cansarás Y correrás y no te pastigarás Nueva vida tendrás, nueva vida tendrás Si tú esperas, si tú esperas en Jesús Nueva vida tendrás, nueva vida tendrás Si tú esperas, si tú esperas en Jesús Si esperamos, si esperamos en Jesús Si esperamos, si esperamos en Jesús Nueva vida tendrás, nueva vida tendrás Si esperamos, si esperamos en Jesús Nueva vida tendrás, nueva vida tendrás Si esperamos, si esperamos en Jesús Caminaremos y no nos cansaremos Y correremos y no nos matigaremos Nueva vida tendremos, nueva vida tendremos, si esperamos, si esperamos en Jesús. Nueva vida tendremos, nueva vida tendremos, si esperamos, si esperamos en Jesús. Somos uno, Cristo somos uno, somos uno, uno solo, somos uno, Cristo somos uno, somos uno, uno solo, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un soloismo, un solo Espíritu. Somos uno, Cristo somos uno, somos uno, uno solo, somos uno, Cristo somos uno, somos uno, uno solo, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo Dios. Somos uno, Cristo somos uno, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo Dios. Una sola fe, y un solo amor, y un solo autismo, y un solo espíritu, y ese es el Consolador. Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno solo. Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, y un solo fe, y un solo amor, y un solo autismo, y un solo espíritu, y ese es el Consolador. Y ese es el Consolador.